Música En el mes de mamá, regala momentos. En Multiorro Hogar, encontrá el regalo perfecto. Hasta 20% off con plus y hasta 18 cuotas sin recargo. Además con bro, hasta 20% adicional en seleccionados. La mejor calidad de frutas y verduras frescas las encontrás todos los días en Punto Fresco en el MAM. Desde las 9 a las 22 horas a tu disposición y con envíos a domicilio o retiro pick-up en el local. La mejor calidad en frutas y verduras a tu alcance. Y aquí estoy a punto de huir de la cocina. ¿Por qué está a punto de huir? Porque está picando cebolla. Primero que me da envidia de cómo pica la cebolla. Porque no puedo creer, ni sin mirar, yo estaría media hora para cada mitad de cebolla de esa. Lo que pasa es que es el tacto de los herpes. Tac, 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 tac. Está enfermo. Está enfermo este hombre. Yo lo que les quiero contar, así como rapidísimo antes de irme y ya te dejo con la cocina. Que el domingo 5 de junio va a haber una carrera en las sierras de Las Cañas, en Maldonado. Maldonado, en Baniario. A las 11 del mediodía va a ser. Y hay un grupo, ABM, que son de acá de Montevideo, pero que van a ir a correr allá, que están juntando pañales, artículos de higiene, artículos escolares y todo eso para colaborar con una escuela. La escuela Cimarron, que trabaja con chicos con discapacidad. Entonces están juntando todo esto para que cuando van a la carrera, se aprovechan el ônibus y llevan todas las donaciones para allá. Y en el número este que está saliendo en pantalla, 091-605-888, te comunicas si tenés algo, o material escolar, o de higiene, o pañales, o lo que sea, y nos coordinamos para llevarlo. Y si no tenés, podés ir y comprarlo y perfectamente también donarlo. O sea, no me cuesta nada. Ya, eso es mucho, yo no voy a pedir tanto, pero si quieren, compren. Adiós. Adiós, Fito. Receta del día de hoy, receta bien sencilla, muy pocos ingredientes, cebollita que me vieron cortar por ahí, unos choclos que tengo por acá, que los estaba desgranando, queso, algo de manteca y huevo. Muy, muy sencillo. ¿Por qué decía soufflé? Porque en la previa, que lo tengo por acá, me dice que las claras las batía a nieve. Entonces, de esa manera, justamente lo que voy a lograr con estas claras batidas a nieve va a hacer que esta preparación quede como muy esponjosa, como si fuera un soufflé, justamente. Entonces, voy a sofritar, que me va a apagar esto, por acá, ahora las cebollas en esta manteca que tengo por ahí. Cuando estén prontitas, le voy a agregar el huevo, el choclo, y estas claras batidas a nieve, así como muy, muy lento, para que quede todo infladito, y eso va todo al horno y queda como un soufflé fito. Si yo al horno le metiera una asadera con agua adentro, como para que estuviera baño María. Al no agregarle esa asadera con agua, Doña Pocha, que me conoce, o la reina madre que me conoce, sabe que ahí no es un soufflé, sino que es una tarta o un pastel. No, no lleva masa, justamente por eso es que no quise decir ni tarta ni pastel, porque no llevaba masa, efectivamente. Bien. Entonces, me sigo cortando mis cebollas en partecitas chiquititas, ya me vieron que la corté primero en juliana, y ahora lo voy a cortar en pequeños cuadraditos. Me voy a sofritar esta cebolla en manteca, justamente, para que todo lo que estemos trabajando sea de índole lácteo, o sea, quesos y manteca para el sofrito. Me voy a empezar así a apartar estas que ya tengo cortaditas acá. Esta se me fue. Vamos a darle fuego a nuestra cacerola. El soufflé, justamente, es una preparación que se hace lenta en el horno, muy, muy lenta, con un horno muy bajo de temperatura. Justamente, lo que no se quiere cuando se hace una preparación como el soufflé, es apurarlo, y queremos conservar esas burbujitas que yo logré acá, en las claras batidas a nieve, justamente las queremos conservar durante toda la cocción. Entonces, generalmente, se mete al horno una asadera con esta preparación, y una asadera abajo, con una buena cantidad de agua. Entonces, siempre nuestro horno va a estar a baja temperatura y con mucha cantidad de humedad. Eso va a hacer que la preparación se mantenga esponjosa y alta. Yo, en este caso, para hacerla más rapidito, porque si no me llevaría como dos horas y algo de horno, la voy a apurar, la voy a hacer en cerca de una hora. No va a quedar tan infladita, pero vamos a meterla ahí un piquecito en el medio, que es, le voy a agregar a mi preparación dos cucharadas de maicena, de fécula de maíz, y una cucharadita chiquitita de roya, que es como una trampita ahí. Esa cucharadita chiquitita de roya que le voy a agregar, justamente va a hacer que ese aire que yo quería que tuviera, lo va a mantener un poquito más armado, justamente con la fécula de maíz. Me termino de cortar entonces todas mis cebollitas en cuadraditos, antes de ponerla en la olla a que se sofriten. Importante eso fritar la cebolla bien, ¿por qué? Porque de vuelta, es una preparación que va a rondar a los sabores dulces, que lo va a tener tanto del choclo como de la cebolla, entonces justamente yo quiero que eso se mantenga. Voy a agregarle ahora toda la cebollita, esta cascarita que quedó por acá, ¿no? Vamos a hacer así. ¿Cuántas cebollas tengo acá? Unas 5 o 6 cebollas, más o menos, aproximadamente casi 3 cuartos kilos de cebolla. Yo casi siempre cuando trabajo con cebollas les digo que, si la receta dice un kilo de cebolla, compren un pelín más o tengan un pelín más de cebolla en casa, porque en realidad si una sola de las cebollas nos lleva a venir en mal estado o fea, vamos a quedar con menos en la preparación. Y bueno, sencillita la receta, ¿por qué? Porque solamente va a llevar este sofrito inicial que yo tengo por acá, al cual le voy a agregar apenita sal, ¿por qué? Porque tengo una muy buena cantidad de queso, tengo casi medio kilo, 300 y algo de gramos de queso d'ambo, que también van a aportar sal. Entonces yo solamente le voy a poner este poquitito de sal, como para que la cebolla sude más rápido, justamente más rápido tienda a quedarse en ese gustito dulzón. Y el otro condimento que le voy a agregar, solamente un poquitito de orégano. No quiero ningún otro condimento porque quiero justamente que lo que prevalezca en esta preparación sean los gustitos, tanto a choclo, como a cebolla, como a queso, por eso no lo voy a condimentar de más. ¿Qué le podría agregar? Obviamente a jubile perejil no, porque si no lo taparíamos mucho. Lo otro que le podría llegar a agregar a esta preparación es un poquitito de pimienta que sí le iría bien. Y lo otro que yo me estuve haciendo en el primer bloque, por eso me guardé acá unos choclitos, es esto. Tan sencillo como agarrar un cuchillito y empezar a sacarla así de nuestros choclos frescos, que en esta época aparte estaba muy barato, yo estos choclos los levanté en punto fresco, que nos auspicia, y creo que cuatro choclos estaban a menos de 80 pesos. Entonces es una preparación que en esta época que hay choclos frescos, vale la pena hacerlo con este tipo de choclo, y no con el choclo que viene en la lata, que generalmente ya está cocido y demás, porque ese otro que viene en la lata justamente no nos va a aportar nada, nada del almidón que va a alargar un poquitito ese choclo que aún está crudo. Este choclo que está crudo aún tiene un poquitito de almidón que lo va a alargar en la preparación y va a servir para amalgamarla, para unirla, y yo eso lo quiero en mi preparación. Así que termino de esta manera, justamente de dejar el marlo, la parte adentro del choclo, bien peladita y bien limpita, y me quedo solamente con los granos de choclo crudo, que en este caso son muy, muy dulzones. Fui así pelándome, ahí me quedan todos los marlos, le voy a sacar a este el poquitito de barba que le queda, y me voy a terminar de hacer este de por aquí. ¿Cuántos choclos utilicé? Ocho, son la cantidad de choclos que estoy utilizando en esta preparación, y de vuelta lo mismo, porque eran unos choclos muy grandes, con unos granos muy importantes y lindos. Si hubiera sido un choclo más pequeño, obviamente necesitaríamos alguno más. Si en casa vemos que los choclos que tenemos cercanos nos están muy buenos, obviamente podemos suplirlo por el choclo de la lata, pero no nos va a quedar igual, va a quedar similar de gusto, pero eso que le va a suceder a este choclo, ese almidón que va a liberar este choclo crudo en la preparación, en el otro caso, los que vienen en conserva en lata, no lo vamos a tener. Así que de esta manera ya me terminé de limpiar todo el choclito, tengo acá todos mis choclos en grano, y me voy a dejar armarlo por acá. Preparación bien sencilla, ¿por qué? Porque una vez que esta cebolla, que seguramente cuando estemos por terminar el bloque ya va a estar sofrita, bueno, lo único que vamos a hacer es mezclar todo esto y al final, final de esa mezcla, agregarle de manera envolvente estas claras batidas a niebla, justamente para que no se achaten, para que no se desinflen. Queremos que esto sea parte del corazón de esta preparación. Así que yo me sigo sofritando por acá estas cebollitas, así de esta manera, le vamos a dar un pelín más de fuego, tenemos por acá el choclito, sí, lo que me voy a hacer ahora es agregarme la mitad de este choclo para acá, solamente la mitad, para que la mitad de este choclo se cocine apenitas, apenitas con esta cebolla, justamente para que no esté todo, todo, todo el choclo crudo y no tenga que estar en el horno tanto tiempo. Así que la mitad del choclo que me saqué lo puse en esta preparación, lo que no voy a agregar ahora, obviamente, va a ser el queso, porque si le agrego el queso ahora se nos derrite todo el queso y también nos arruina la preparación. Entonces, ya estamos como por el final de la receta y yo creo que mi amigo Fito está volviendo por acá por la cocina. Sí, ¿por qué no entendí? ¿Por qué te dejamos esto fuera? Porque este lo quiero crudo justamente para que se termine de cocinar adentro del horno. Ah, lo voy a poner más tarde. No, este así como está, en dos minutos lo voy a apagar y va a estar pronto. Cuando esté pronto le voy a agregar este choclo crudo, ese quesito una vez que se enfríe un poco y cuando esté frío del todo las yemas de los huevos y las claves. Pero nos avisas cuando vas a hacer eso. Le voy a ir agregando, en el camino yo te voy avisando si justamente lo podemos hacer. Pero ya que te viniste para acá, Fito, tengo una consultita para hacerte. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá este domingo? Ya lo sé. Ya lo sabes. Un generador de charlas profundas. Qué manera más poética será que sos actor para decirle a una cafetera. Exactamente, Jesús. Y sí, porque, mira, más allá de los productos que vos le regales, del objeto que le regales, lo importante es lo que genera. Y el café justamente genera una buena charla, un buen momento para pasar, ¿o no? Pero por supuesto, charla y demás. Por eso, el Multiahorro Hogar, este día de la madre, podés elegir entre cientos de productos con hasta un 20% de descuento con la tarjeta Plus, que es la tarjeta roja que ellos te dan gratis. Y eso lo pagaste 18 cuotas y recargo. Pero además, si tenés la tarjeta del Brow, tenés un 20% de descuento adicional a ese que ya tenías. O sea, prácticamente te falta que te paguen para que te lleven los regalos. Son todos productos seleccionados espectaculares. ¿Todo esto lo podés conseguir en el local solamente? No, como siempre te lo digo, en el local y en la página web, que es, ¿cómo es? Multiahorro.com.uy La gente se preguntará si estoy emocionado y en realidad me entró un pedacito de cebolla en el ojo, chiquitito. Ah, porque estás llorando, transpirando. Y estoy llorando y transpirando porque este ojo tiene un pedacito de cebolla adentro y me lo estoy bancando perfectamente. Vamos a la tarjeta mientras Jesús redimpia los rojos. Gracias. En el mes de mamá, regala momentos. En Multiahorro Hogar, encontrá el regalo perfecto. Hasta 20% off con plus y hasta 18 cuotas sin recargo. Además con bro, hasta 20% adicional en seleccionados. Hasta martes que aquí no es un pedacito. Estamos aquí porque estábamos esperando en realidad que estuviera pronta la comida. ¿Está pronta? ¡Ay, mirala! ¡Ay, qué espectacular! El suflé de choclo. Está prontito nuestro suflé, bien por arriba, infladito. Esto era por debajo de la línea de la asadera y se infló por encima, así que quedó tal cual lo queríamos. Bien infladitos, dos suflés que nos rindieron estos ocho choclos. Si nos ponen la plaquita, les cuento de qué se trata la receta del día de hoy. Tarta de choclo. Para esta receta utilicé ocho choclos frescos, seis cebollas, 100 gramos de manteca para el sofrito, 300 gramos de queso parmesano, seis huevos, dos cucharadas de fécula de maíz y yo le agregue aparte una cucharadita extra de polvo de hornear para que se inflara más. ¡Qué espectacular! Bien infladitos ahí quedaron. Y aparte viste que rinden abundantes.